Nosotros sabemos el daño que ocasiona la deforestación a todo el ecosistema del planeta. Lo que está haciendo es destruir este mundo que es el único que tenemos. En el Perú la deforestación es un gran problema. Debemos luchar cada día, cada segundo, porque nuestro medio ambiente es muy importante para nosotros. En este momento vamos a ir con una comitiva junto con la Policía de Medio Ambiente de Madre de Dios a sobrevolar el bosque del área protegida donde existe ahí el delito de tala ilegal, burlando y volando todo tipo de normativa y la legislación nacional. Cuando estemos en el lugar se va a observar muy de cerca el área talada, el área seca, árida, producto de la tala ilegal y la minería ilegal. Nos afecta a todos los peruanos a nivel nacional y afecta a nivel mundial. Nos afecta, nos causa dolor. La Interpol coordina permanentemente con las autoridades a fin de que se investigue a toda esa organización criminal que practica esta tala ilegal. De esa manera luchamos contra este crimen organizado que se viene extendiendo cada día más. Primeramente, deben saber ustedes que nuestro país, el Perú, hablamos de más de un 50% de nuestro territorio que está cubierto de bosque amazónico. Bosque amazónico en el que tenemos este problema de la tala ilegal y la deforestación. La Amazonía es considerada como un pulmón que alimenta de oxígeno a nuestro planeta. Si poco a poco vamos a ir consumiendo los árboles, vamos a tener menos oxígeno, vamos a tener menos un aire limpio que respirar. Y no solamente el Perú se va a perjudicar, sino a nivel mundial, toda la población. La Organización Internacional de Policía Criminal en el Perú es representada por la Interpol Lima. Nosotros, como oficina, coordinamos con cada una de las unidades policiales especializadas dentro del Perú. La DiviAC, la división que se encarga de la investigación de los delitos de alta complejidad, en este caso, específicamente de los delitos de tala ilegal, investiga en coordinación con la Interpol a posibles organizaciones criminales que se dedican a la tala ilegal y a la deforestación de los bosques que son patrimonio de nuestro territorio peruano. La tala ilegal en el Perú se da debido a la deforestación de nuestros bosques tropicales. Estos bosques tropicales son deforestados por personas que se encuentran en el primer nivel de la cadena delitiva, que son los taladores, comercializadores y transportistas. Una vez que esta madera es talada con el apoyo financiero de otras personas que son propietarias de la madera que sale producto de la deforestación, en el tercer nivel se encuentran los funcionarios públicos y o personas que autorizan y que dan los permisos para la extracción de esta madera que sea exportada hacia otros países. Cuando nosotros tenemos información con otros países, la canalizamos a través de OCN Interpol para que por intermedio de ellos poder compartir información. Nos estamos dirigiendo a una zona donde existe actividad minera tanto legal, pero también ilegal, para que puedan apreciar la deforestación que ocasiona la actividad minera principalmente ilegal. En toda la selva hay oro y los mineros ilegales con el fin de extraer el material aurífero. En esta zona existen concesiones legales de minería, pero también existen mineros ilegales que ingresan a esas concesiones y destruyen el bosque. Es una pena como personas irresponsables, con el afán del lucro, no les importa la conservación del medio ambiente, la flora y la fauna que se ve totalmente devastada. Nosotros acá en la dirección tenemos como lema Juntos salvemos el planeta. No solamente los policías y no solamente los que habitamos en el Perú, juntos toda la comunidad internacional para preservar el único planeta que tenemos para vivir. Y en esa medida Interpol son importantes en lo que es la lucha contra lo que son los delitos medioambientales. Música 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 Gracias por ver el video.